Alrededor de 40 patrulleras persiguieron la camioneta de color negro, desde Temecula hasta Escondido y por otros condados del sur de California. Al volante, un sospechoso de asesinato que sin mucho esfuerzo lograba escabullirse de sus captores. Cerca del lugar se encontraba Ahmed Saban, camionero de 44 años que aguardaba para recoger una carga, cuando vio pasar al sospechoso con los agentes tras él. 15 minutos después, su camión se encontraba parado en un semáforo cuando vio venir de nuevo al sospechoso, después de cruzar todo el estacionamiento intentando despistar a los agentes. Saban decidió que tenía que actuar y sin dudarlo ni un momento lanzó el semirremolque contra la camioneta del sospechoso, poniendo fin a la persecución. Gracias a esta acción, la policía pudo acorralar al sospechoso y detenerlo en última instancia. La peor parte se la llevó su camión, que terminó con el chasis torcido y otros daños que le impedían el buen funcionamiento. Número 7. Esta es una breve historia de persecución que terminó en una fuerte colisión contra un camión que transportaba combustible para aviones en el aeropuerto John Wayne de Los Ángeles. Tras el impacto, uno de los sospechosos todavía tenía ganas de huir y trató de robar un vehículo cercano, pero fue arrestado de inmediato. A bordo, otros dos pandilleros señalados por varios cargos de delitos graves, como evasión, atropello y fuga, con daños a la propiedad. Número 6. Nuestro siguiente protagonista es un hombre sospechoso de agredir a un agente del orden con un arma mortal. En su intento por evadirse del arresto, el sospechoso atraviesa múltiples semáforos en rojo, golpeando al menos a dos vehículos e invadiendo el carril contrario. Un poco más adelante se encuentra con el conductor de un camión con plataforma algo despistado, que se dispone a salir de su aparcamiento cuando, sin quererlo, entorpece la huida del sospechoso. El camión lo acorrala invadiendo primero el carril derecho, para luego desviarse a la izquierda y hacer que el prófugo desesperado acabe empalándose en su plataforma. Momento en que los oficiales aprovecharon para acorralar al vehículo. El conductor del camión aseguró que no pretendía ayudar a los agentes y que solo estaba tratando de apartarse cuando el sospechoso chocó contra su camión. Aún así, las autoridades aprovecharon para recordar a los transeúntes que no deben involucrarse en las persecuciones policiales, pues existe un riesgo de que el sospechoso vaya armado y sea peligroso. Número 5. Esta persecución a alta velocidad culminó en una curva gracias a la participación de un repartidor. El desenlace tuvo lugar en una transitada autopista de Los Ángeles, cuando los agentes perseguían al sospechoso a gran velocidad. El prófugo trató de adelantar al camión por la rampa de salida en mitad de una curva, pero sufrió una gran desventaja debido al tamaño y el camión le acabó arrancando la puerta del lado del conductor, lo que facilitó a los agentes detener al sospechoso. Tras lo sucedido, el camionero continuó con su reparto como si nada. Número 4. En este otro vídeo se aprecian los minutos de caos que se vivieron en un pequeño parque en Syracuse, Utah. El incidente ocurrió cuando un jovencito de 14 años robó el Hyundai Veloster de su abuelo y atravesó el parque mientras intentaba huir de la policía. El vídeo captado desde un teléfono móvil muestra como el fugitivo está a punto de arrollar a varios niños en el proceso. De pronto, un héroe inesperado entra en acción y a bordo de su camioneta pisa el acelerador para golpear de frente al sospechoso y detenerlo en seco. Número 3. En este vídeo vamos a ver las aventuras de un Toyota Corolla, denunciado por robo que causó un gran revuelo en las calles de Los Ángeles, California. En tan solo una hora de persecución, el sospechoso vive una serie de aventuras dignas de una película. El sospechoso tiene un primer golpe y huye de la escena a toda velocidad. Quizás sea lo más rápido que hayamos visto conducir a un Toyota Corolla. El sospechoso está tan asustado por la policía que huye de una patrulla realizando una parada de tráfico que nada tiene que ver con él. El vehículo sigue y sigue dando vueltas libremente. Segundo golpe y fuga. La policía intenta detenerlo lanzando pinchos a la calzada, pero sale mal. El sospechoso habla con algunos matones merodeadores, posiblemente para pedir un cigarrillo, pero no termina muy bien. Minutos después, se le ve claramente hablando con su teléfono móvil mientras cruza por una plaza de aparcamientos. La policía parece estar tomando un papel de puro espectador. El sospechoso vuelve a cruzar por la plaza para pedir un segundo cigarrillo. Nada puede detenerlo. Es el protagonista de su propia película. De pronto aparece un nuevo personaje, un buen samaritano que a bordo de su camioneta le intenta bloquear el paso. Es cuando comienza la verdadera persecución. El tipo de la camioneta comienza a perseguirlo tan de cerca que casi parece acosarlo. Debido a ello, la policía autoriza a cuatro unidades más para una persecución en caliente. Pero el conductor de la camioneta no cede la persecución a la policía. De hecho, supera al Corolla en una serie de maniobras brillantes. Señor, sus servicios no son necesarios, le dice la policía. Pero el conductor de la camioneta no parece estar de acuerdo. Finalmente, se logra acorralar y bloquear al sospechoso, gracias a la colaboración de la camioneta. Y aunque ambos conductores fueron detenidos, fue el tipo de la camioneta quien se ganó nuestro respeto. Número 2. Esta grabación de hace algún tiempo muestra la cámara de tablero de un coche de policía durante una persecución a alta velocidad por una autopista de Estados Unidos. Se trataba de un automóvil robado con dos sospechosos armados en su interior. Los oficiales que lo perseguían llamaron por radio para pedir ayuda, pero el mensaje fue recibido antes por un camionero que circulaba en esa misma carretera. Este accedió a ayudar y demostró tener una habilidad extraordinaria al volante. El camión simplemente evitó que los delincuentes lo adelantaran, empujando al vehículo fuera de la calzada en varias ocasiones. El camionero defiende su posición con tal fiereza que los sospechosos entienden que adelantarle puede significar perder la vida. Finalmente, tras varios intentos, se dan por vencidos y se detienen junto a la carretera. El conductor de este camión resultó ser un exayudante del Alguacil de Alabama. Número 1. Este vídeo tampoco se ve muy bien, pero es mítico. En él, un sedán Hurricane huye de la policía en plena autopista de Estados Unidos. Una retención hace que el sospechoso disminuya la velocidad, aunque logra esquivar a la policía sorteando un primer camión, para luego entrar entre otros dos camiones de los que no pudo escapar. Para su sorpresa, los dos camioneros le bloquearon el paso con una maniobra en equipo. El coche quedó atrapado entre los dos pesos pesados que trabajaron juntos para ayudar a los agentes y que, gracias a su gallardía, fueron condecorados con una medalla al honor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!